Hola, yo soy Maita García Marcos, soy la ganadora de la sexta edición de Clipmetrajes Manos Unidas y tuve la oportunidad de viajar a India con el director de cine Eduardo Chapero Jackson. ¿Y qué puedo contar de la experiencia? Pues, solo cosas buenas, fue maravillosa. Porque, bueno, todos tenemos un lado empático, solidario, pero cuando vas a los sitios en los que Manos Unidas lleva a cabo sus proyectos, encuentras gente que dedica su vida entera, con la mayor de las ilusiones, energía, buenísimas ideas para cambiar el mundo realmente. Y, bueno, eso no tiene palabras y ahí estás tú con tu cámara, que es un punto de vista muy concreto, con un micro, un tiempo limitado y una historia grandiosa que tienes la responsabilidad de contar. Entonces, es una tarea complicada, pero también es súper bonita, ¿no? Porque es intentar transmitir toda esa magia, en realidad, para que la conozca el mundo entero. Así que, bueno, quien tenga la oportunidad de disfrutar este premio, bueno, enhorabuena. Y se lo va a pasar genial porque no puede ser de otra manera con una oportunidad como esa. Así que, bueno, mucha suerte a todos los participantes. Hola, mi nombre es Mauro, Mauro Rendón, y soy un apasionado del mundo audiovisual. Dicha pasión me llevó a grabar mi primer clip-metraje para la octava edición del Festival de Manos Unidas, que obtuvo para mi sorpresa el primer premio del Festival, Un viaje a Camerún. Y no solo eso, contar con la grata compañía y tutoría de una de las personas más generosas, empáticas y trabajadoras que he conocido, la directora de cine, Nos Encollado, que gracias a sus conocimientos en la materia, me ayudó a desarrollar mi primer corto documental, Origen. La verdad es que fue un viaje muy intenso y enriquecedor. Nada más llegar, Mamen, nuestra voz y nuestros ojos en Camerún, nos gestionó los permisos para visitar un hospital en Yaundé. Cogimos nuestros equipos y en menos de cinco minutos, me veo junto con Nos En en medio de una sala de parto, para de madrugada ver nacer a la pequeña Ariel. Al día siguiente, pasando por delante del mismo hospital, nos encontramos con otra realidad. Otra madre lloraba la pérdida de su bebé. Y me di cuenta de que en Camerún, la vida y la muerte están muy ligadas a los recursos, que por desgracia allí escasean. Pero me quedo con la alegría de los niños, la sonrisa de los adultos, de los abuelos, que nos acogieron en sus hogares, nos ofrecieron lo poco que tenían, sonriéndole la vida sin complejos y regalándome una valiosa lección de humildad. Muchas gracias Camerún, muchas gracias Manos Unidas, por hacerme este regalo tan bonito.